Hola, buenas noches. Estoy aquí en Plaza de Cataluña y estoy aquí grabando a estos criminales que la señora Ada Colau les deja tener aquí el chiringuito para poderse subvencionar y para poder ganar fondos para seguir criticando España y todo esto. Aquí con pancartas de ETA, con pancartas de la República, con pancartas de libertad, presos políticos, con la estelada y luego con estos criminales que salen ahí. Yo es que me acerco porque están estos ahí mirándome, pero bueno, me da igual. Veo que hay mucha gente conectada y todo y os muestro lo que está pasando en Cataluña en directo. Aquí tenéis las actividades que tienen, lo que están haciendo, la bandera de la estelada, todos estos criminales que salen aquí fotografiados. Y a todo esto, aquí tengo la gente a dos metros, no vayáis a pensar que esto... Luego ahí están los folletos de información que reparten estos sinvergüenzas. Te puedo grabar, ¿verdad? Sí, claro, mujer, me puede grabar. Gracias. Es gratis grabarme, yo también la estoy grabando a usted, no se preocupe, si esto es gratis. Yo no tengo, no soy ningún delincuente. Los lacitos amarillos para reivindicar los pins y todo esto, el tenderete. Nada, nada que perdonar. Los vídeos. Y nada, y esto es por lo que hace esta gentuza con el beneplácito de Ada Colau y nada, y con los impuestos que pagan los ciudadanos españoles, están subvencionándose para criticar a España, estos sinvergüenzas. Están grabando mucha gente, pero que bueno, que me da igual.